Música Mi nombre es Frida Mosquera Díaz Yo vivo aquí en esta casita Somos seis personas Yo me iban a matar en mi finca Llegué aquí Me mataron un niño de cinco años Llegué aquí hace ocho años Los invito a conocer mi casita Aquí es donde yo duermo Aquí duerme el dos de mi niño Esta es la cocinita Aquí duerme mi hija y el hijo Muchas veces me he caído allá al barrial Me he caído yo, se han caído mis niños El niño que tiene once años Se fue un día abajo y se rajó toda la cara Imagina que uno salga a trabajar Que cuando uno llega con un hijo Uno ya se mató Que tiene una herida por aquí Que mejor dicho Y a veces uno se implata para allá Los horcones que hay aquí Son de cinco metros Y a veces me toca bajarme allá A coger los horcones Clavarlos, montarles esas madres Y todo eso fue lo que me enfermó Yo ahorita no puedo meter un horcón No puedo hacer nada Yo hace años rogándole a Dios Que me diera una casita Aunque así pequeñita Pero en materia Que yo no me cayera Y gracias a Dios Me la dieron Esta parte que está así Allá vemos un pisito de madera No, Laura, veníme para acá Apenas me digan Ya tienes que irse Ahí mismo me vengo Te mando un saludo Y le agradezco Esta vida y la otra No, Laura, veníme para acá